¡Suscríbete al canal! DL Records se formó para ayudar a los artistas de acá y Bagen a cumplir sus metas, cumplirlas con a que sus temas suelen nacional e internacionalmente y pues ayudarlos a ser grandes. El objetivo de nosotros también es ser algún día a un nivel más alto, que podamos ya ser reconocidos, que podamos tener algo en concreto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!